Este es el causante de la separación, puede ser tu, si, si, porque todos los días hay la cámara, la cámara, la cámara. Este si es vivo, este si es vivo, este cree que es vivo, chamo, no, el vivo eres tu, tu si eres vivo. No, más vivo eres tu. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre la influencia del movimiento hippie en la gerencia. Bueno, comenzábamos a comentar el caso de Richard Branson, que es un británico, en este momento es nada menos que Lord, la reina de Inglaterra, le dio ese título, pero originalmente era un hippie. Fíjense cómo evolucionan estos señores. Richard Branson, inclusive, dejó los estudios, es una persona que no terminó sus estudios y resulta que ahora ha desarrollado, dentro de esa cultura hippie, desarrolló las industrias Virgin, que están en todos los ámbitos de los medios de comunicación, de la aviación, inclusive, y de la aviación no convencional, de la astronautica. De modo que es un hombre que tiene además muy claro el concepto de cómo crear noticias. Y cómo hippie siempre tuvo claro la importancia de la música y cómo alcanzar a grandes masas a través de la música y el arte. Precisamente a través de su sello, Virgin, aprovechó también un movimiento contracultural, específicamente ocurrido en Inglaterra. A propósito de los problemas económicos que tuvo Inglaterra en los años 80, surgió un movimiento parecido a los hippies, que fue el movimiento punk. Coméntanos, Alejandro, un poquito, qué consistió este movimiento. Richard Branson fue muy inteligente porque cuando hizo el sello Virgin Records, su primero contratado fue el grupo Sex Pistols, que representan el espíritu punk de Gran Bretaña. Y que responden a un movimiento contracultural de lo que fue el gobierno de Margaret Thatcher en ese momento. Así es. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo con un tema que se llama Cope Say the Queen. Dios salve a la reina. Aló. Sí, buenas tardes. Dígame. 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 Dígame.